Yo creo que el Estado realmente tiene que promover las políticas de ahorro de agua. Entonces, en este contexto, tratando de valorizar a un producto clave de la región como es el pisco, nosotros decidimos primero hacer las experiencias en casa y medir la huella hídrica de la uva pisquera y posteriormente la huella hídrica del pisco para tener un referente en la región y para motivar a las otras empresas que puedan hacer lo mismo. No solo al pisco, sino a todos los cultivos claves de la región, como es espárragos, ahora que está ingresando el arándano, paltas, los cítricos. Invitamos a todo el sector agroindustrial, que se usa mucho el agua, tanto en la agricultura como en el paqui, a que podamos medir la huella. Por eso estamos en el sitio para apoyarlos técnicamente, para que puedan medir la huella y tener resultados, que podamos ser guías, ser líderes y ser ejemplo en nuestra región.